¿Eh, gordita? Me pago a cuatro cosas y al final me cago en su puta madre. Hostia, es como le llora el ojo, ¿no? ¿Te ha llorado? Tenemos que limpiar. ¿Eh, gordita? ¿Qué te pasa? Tú te voy con las ventanas luego, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Qué haces? No haces nada, no quieres salir aquí. ¿Eh? Mira, mira, ¿qué es esto? Ponle la mano pa' que te chupen. Ahora te iba a dar un chupetón. Ha salido de cerca. ¿Oy? ¿Oy? ¿Qué es eso? Tira. ¡Oy, baba! Si no muevas tanto porque luego para verlo te vas a cagar. ¿Qué pasa, Noah? ¡Te vas a cagar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Noah? ¿Qué? ¡Ay, loquita, loquita! Estás mayorcita ya, ¿eh? Estás mayorcita, ¿eh? Sí. Se asusta un poco. ¿Qué? ¿Te has plantado ahí? ¿Eh? ¿Qué, no se ha plantado ahí? Pasa, León. Pasa, León. Pasa, León.